Un centenar de alumnos, 25 empresas internacionales y un reto, retener el talento UPV. Quédate, el programa de retención de talento que organiza la Universitat Politècnica de València, ha celebrado su sexta edición, poniendo en contacto a jóvenes universitarios con talento con organizaciones comprometidas con el empleo. Quédate surgió cuando la fuga de talento nuestro se iba fuera de España y la idea era atraerlo y dejarlo aquí y ofrecerle oportunidades interesantes. Por eso lo que hacemos es seleccionar 25 grandes empresas internacionales que en estos momentos Valencia es un polo de atracción de grandes empresas y hacer que se queden en nuestro entorno y dentro de empresas francamente muy reconocidas. A esta sexta edición se presentaron 513 jóvenes y de ellos y ellas, un centenar demostraron ante los reclutadores de las empresas participantes sus mejores habilidades de trabajo. Pensamos que es un evento extraordinario, BP está continuamente en búsqueda de talento, queremos que nos escape el talento que tenemos en la comunidad valenciana, nosotros por una parte tenemos negocio en Madrid y por otra en Castellón, aquí dentro de España, y en la UPV tenemos titulaciones que nos pueden ser súper útiles en los dos negocios. Y es que Quédate ofrece una oportunidad única a las empresas de captar el talento marca UPV. Es fundamental porque especialmente en el sector energético en el que nos movemos estamos ahora en una plena revolución energética en la cual estamos transformando todo el modelo de negocio pasando de un modelo basado en energías fósiles y vamos a pasarlo a un modelo de energías renovables, entonces todo ese talento que estamos captando y que tenemos aquí, pues lógicamente requiere mucha formación, requiere muchas horas de trabajo y es fundamental mantenerlo en la refinería. ¿Y qué esperan los jóvenes participantes de esta jornada? Vengo un poco al programa de Quédate para empezar a labrarme un camino en el mundo laboral y ver hacia dónde quiero enfocar bien mi máster. Veo la oportunidad sobre todo del primer contacto con las empresas, de ver qué buscan, de ver cómo puedo acoplarme yo a su misión o a su visión, entonces eso es lo que busco aquí, aprender a hacer entrevistas, hacer una primera fase, un primer contacto y al final ganar contactos, que es creo que bastante importante en el mundo laboral. Lo cierto es que participar en Quédate ya es sinónimo de éxito. La tasa de empleabilidad de todos estos años es del 70%.